Y hola mis aficionados laguneros, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal fútbol de Santos Laguna. Si quieres ver el partido sin perderte ningún gol de Santos Laguna contra León, abajo en la descripción te dejaremos un enlace con las instrucciones para poder hacerlo. Santos Laguna contra León, horario canal TV, cómo y dónde ver el partido en vivo. La fecha número 12 de este campeonato cierra con duelo entre Santos Laguna y León. Los guerreros han tenido un buen semestre y quieren mantenerse dentro de los 4 mejores de la competencia. Guillermo Almada ha logrado sorprender a propios y a extraños con un joven plantel lleno de talento y potencial. Por su parte, los actuales campeones de fútbol mexicano llegan prácticamente a todo el semestre fuera de la zona de clasificación. Los esmeraldes necesitan tener un buen cierre con la fase regular si pretenden defender su título. Las acciones de este compromiso comenzarán a partir de las 19.06 horas de este domingo 21 de marzo en la cancha de territorio Santos Laguna. Los guerreros llegan a este partido ocupando la tercera posición de la clasificación general. Algunos que buscan mantener con una victoria en casa. Como locales, esta cuadra marchan en un paso casi perfecto, con 5 victorias y un empate. Por su parte, los esmeraldas tienen la posibilidad de meterse dentro de los 12 mejores. El equipo comandado por Ignacio Ambriz necesita sí o sí los 3 puntos, para estar de lleno una vez más en la disputa para meterse al repechaje. ¿En qué horario se jugará el Santos Laguna contra León Liga MX? Este partido arrancará a partir de las 19.06 horas de este domingo 21 de marzo para cerrar con la fecha 12 de este campeonato. ¿En qué canal puedes ver el Guerreros contra la Fiera Jornada 12? Para ver este encuentro tendrás que sintonizar las pantallas de Fox Sports 2 desde tu sistema de televisión de paga, ya que este será el único canal que cuente con los derechos de transmisión. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Deja tu like y un comentario ahí abajo.